¡Suscríbete al canal! Alguien dice y asegura que Juan Ortiz ya murió, que caminó a Coatepeque, ellos pensaban llegar, pero llegando a las palmas un incidente ocurrió. Una Cherokee del año, a hermano Juan alcanzó. Cuando estaban rebasando, vieron su mala intención, porque con cuernos de chivo, la gente le disparó. Ha muerto hermano Juanito, eso decía la gente. Al ver los vibrios bajados, de su carro perforado. Pero lo vieron salir, con la sonrisa en su rostro, diciendo Dios me guardó, como siempre me ha guardado. Para nosotros que amamos a Juan, y que somos testigos de su nobleza, y que por cierto, somos muchos. Ese día del suceso, fue un golpe directo al corazón. Fueron tres largas horas, con una tristeza profunda, de quienes lo amamos de corazón. Fueron, porque enseguida los medios de comunicación, dieron la nueva noticia. Juan Ortiz, está vivo, él no ha muerto. Y es que de algo estoy seguro, que los hombres que intentaron matarlo, no se percataron. Que Juan Ortiz, nunca ha caminado, ni caminará sol. Ese día, como siempre, iban con él tres guardaespaldas, que nunca lo han dejado sol. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Ha muerto hermano Juanito, eso decía la gente, al ver los vidrios bajados, de su carro perforado. Pero lo vieron salir, con la sonrisa en su rostro, diciendo Dios me guardó, como siempre me ha guardado. Dios Padre, Dios Espíritu Santo.